Ecopetrol dio a conocer que se firmó un convenio para impulsar la generación de energía geotérmica en Colombia. La firma se hizo con las empresas Baker Hughes y la central hidroeléctrica de Caldas del grupo EPM. Este proyecto consistirá en aprovechar las altas temperaturas del interior de la Tierra para producir energía eléctrica, lo que permitiría la generación de entre 50 y 100 megavatios de energía renovable, beneficiando a cerca de 250 mil familias. El presidente de la estatal petrolera Felipe Bayón habló del acuerdo. Desde hace más de 30 años la Chec, en el área cercana a Manizales en Caldas, ha venido estudiando el potencial de geotermia. Y en ese sentido Ecopetrol, Chec y Baker Hughes se unen hoy para estudiar la factibilidad de hacer un proyecto desde la geotermia, que va absolutamente alineado con la estrategia de energías renovables. Esto podrán ser 60, 80, 100 megavatios, una capacidad interesante con unos factores de planta por encima del 90%. Y este trabajo articulado entre estas tres compañías permite avanzar en los estudios para definir la factibilidad, es posible o no es posible, cuánto nos vamos a demorar, cuánto nos costaría. Pero definitivamente es una muy buena noticia que hoy estemos avanzando de manera decidida en este compromiso. Santiago Villegas Yepes, gerente general de la central hidroeléctrica de Caldas, habló del desarrollo que llega al país con este convenio. El acuerdo lo que significa es avanzar en la posibilidad de concretar esta opción de desarrollo con una energía que tiene los mejores atributos, la mejor confiabilidad y es muy amigable con el medio ambiente y definitivamente puede constituirse una tremenda palanca para la transición energética a la que le apuesta el mundo y necesariamente el país. En esta etapa pretendemos entonces profundizar en algunos componentes, en algunos análisis, en algunos estudios que nos permitan hacer una estructuración completa de este proyecto que se constituya en la llave o en la base para avanzar en las siguientes etapas de desarrollo. El acuerdo se desarrollará durante 12 meses en el que se harán estudios técnicos, análisis de subsuelo y estructuración de fuentes de financiación para la generación de una propuesta de energía renovable para después realizar una prueba piloto en el departamento de Caldas. Gracias por ver el video.